Los túneles del cerro Santa Lucía. Se cuenta que los subterráneos existían en el valle del Mapocho desde antes de la llegada de los españoles y que las congregaciones religiosas solo los despejaron y los amurallaron, convirtiéndolos así en pasadísos secretos y bóvedas. Un ejemplo de esto son las bóvedas de las cabas subterráneas encontradas durante la construcción de una obra entre las calles Lira y Quito a escasa distancia de la Alameda en el año 2006. Una de las leyendas del cerro Santa Lucía se encuentra encerrada en lo que fue la puerta de acceso al Centro de Actividad Sísmica fundado en 1908. Antes de que se dispusieran los equipos, existía la leyenda de que en esta cueva vivía una serpiente de grandes envergaduras que los antiguos incas llamaban Cocha, en honor al dios Viracocha. Según la leyenda, estos tomaban a los hijos de los huilliches y picunches y se los daban a la supuesta serpiente encerrada para que dejaran pasa la tierra. De allí, que los picunches y huilliches del valle llamaran al Cerro Güelen, que significa dolor o tragedia. En el cerro, durante la época de la colonia, fueron encontradas algunas estructuras. Alonso Ercilla hablaba de construcciones emplazadas de naturaleza rústica y sin fin conocido. Fue Pedro de Valdivia quien nombró al cerro como Santa Lucía, en honor a Santa Lucía de Siracuta, una mártir cristiana muy conocida en Europa y de esta forma expiara el cerro de las leyendas de los nativos. Uno de los temas más recurrentes que afloran al hablar de este cerro son sus túneles y cavernas. En 1872, durante los trabajos encargados por el intendente Benjamín Vicuña Maquena en el Paseo Güelen del Santa Lucía, para convertirlo en parque urbano, las explosiones de dinamita en el área denominada El Desfiladero de los Andes dejaron al descubierto una enorme gruta parcialmente llena de una especie de escoria y que se internaba por más de 46 metros hacia dentro del cerro, cuyo fondo parecía taponado por derrumbes y rocas. Esta estructura contó con cuatro entradas hechas por los trabajadores y así aprovechar el material de la escoria para la construcción de caminos de ascenso al cerro. Una creencia supone que existirían más de estas galerías brutas dentro y bajo el cerro, y que éstas serían las culpables de la reducción del tamaño del mismo, fenómeno que algunos trabajadores decían haber detectado. Don Manuel Harbin, un comerciante español llegado a Chile desde la Argentina, tenía un proyecto para abrir un túnel frente a la calle Agustinas y que conectaría subterráneamente la calle Bretón, actual Santa Lucía, con la parte oriental del cerro. Nunca encontró apoyo para su empresa, pese a que calculaba los trabajos a relativamente bajo costo. Hoy en día existen túneles en el cerro, los cuales están escondidos tras remodelaciones, mientras que otros son usados como bodegas por los cuidadores. Los desheredados de la tierra Ya en la época de la colonia, sus mesetas eran el último descanso para suicidas, protestantes y ateos, también conocidos en ese entonces como los desheredados de la tierra. Como en ese entonces no existían cementerios laicos y tampoco se les permitía que fueran enterrados en las iglesias como a los católicos, eran sepultados en la meseta de este cerro. En la ladera oriente existe una estatua de autor desconocido, conocida como el ángel de los suicidas, el cual apunta hacia el suelo. En este lugar está prohibido el paso a visitantes. Según se cuenta, este lugar tiene un aura desagradable y pesada, gracias a su oscura historia. Si te gusta el contenido de este canal, quiero pedirte que te suscribas. La meta de los 1.000 suscriptores es importante para el canal, ya que de esta forma la frecuencia de los videos será mayor y la calidad también. La laguna del Parque Forestal En el mismo parque donde fue sacada la fotografía del alien, frente al Museo de Villas Artes, en el año 1900 se comenzó la construcción de una laguna artificial navegable. En el conocido castillo del parque, que a día de hoy es un bar y restaurante, funcionaba la administración de la laguna. Las medidas de la laguna eran de 1 km por 200 metros aproximadamente. Para José Alberto Bravo, fundador de la productora cultural Girasol, la laguna era uno de los principales atractivos del parque. En ella las parejas podían pasear en botecitos cerremos y servía además como un gran espejo de agua que exaltaba el flamante Museo de Bellas Artes. Tan clara era esta función y tan notable el resultado que la colonia y el estado francés instalaron en el eje del museo y la laguna su estado irreconocible monumento regalo para el centenario del país, le explicaba al diario La Tercera. Y agrega un dato importante. La laguna se vació en la década del 40 por motivos sanitarios, pero por todas partes quedaron huellas de su existencia. De hecho, solo le falta el agua. La depresión que la conformaba aún se puede reconocer en el parque actual, al igual que su costanera y uno de sus puentes. En la esquina norporiente, por ejemplo, aún se encuentra el muro que hacía las veces de embarcadero y del que aún cuelgan algunas argollas en el que se amarraban los botes. Y poco más allá está el misterioso castillo, que no era otra cosa que el lugar donde se arrendaban los botes y donde se controlaba. Además, la compuerta de descarga en el río Mapocho. Como siempre digo, esto ha sido en presencia. Y recuerda siempre mirar a tu alrededor, da like y no olvides suscribirte.